De nuevo nuestro viaje no tiene fin Nuestras provisiones se agotaron Las noches de insomnio nos enferman Siento la escarcha gangrenando mis manos Sin embargo una vez creíste en mí En la isla que prometí a nuestros hijos Ahora ante estas olas furiosas Solo los arrecifes resuenan en nuestros oídos Superamos muchos abismos Sufrimos colisiones y un incendio Pantanos muertos, el acantilado más alto La tierra parecía tan pequeña debajo Ahora entonces voy a tomar ese barco de carga Te llevará suavemente a tu puerto El final de mi viaje parecía tan cerca Este mal no es más que un estanque impetuoso Terremolinos, titanes y tormentas Llegaré mi amor para recobrarte de vuelta Por si muero pacientemente Esperaré por ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.